No olvides que un día fui el hombre, que una vez perdido la mano Cuando en la mancha empezaba, se volvió y se andaba un rato No me he rechazado en el pasado Ya tengo mucho dinero No me importa el contramando Ahora tengo la mujer con fuerza Te iba a ir con el prisionero Pero te prefiero muerto Te regalas a Pedro Salud, salud, salud Estamos compañeros, vamos a la pierna de otro bonito corrido que tiene un vuelto de abajo Que se lleven mis dos vicios Vámonos a los del coro que lo arreglamos Y se que va a ir con el prisionero El juicio se fue tu vida, no son dinero de fama. Los cruces hay en el jugo, que me hacen perder la calma, el lomo de un buen rayo y la zanca de una rama. Al lomo de mi caballo, el poder de mi bandera. Mi amor que no sienta por ello, me pierda la luna senera. El juicio nunca le fallo, tu al lado no me pierda. Cuando me muera quisiera, que con mi vuelo correr, del coste de una ruta. Que quiero ser grande, que así hables por todo. Si el cielo de alma regla, está en mi juicio. Cuando me muera quisiera, que con mi vuelo correr, del coste de una ruta. Cuando me muera quisiera, que con mi vuelo correr, que con mi vuelo correr, del coste de una ruta. Y que no será una rama, y así hables por tu cuerpo. Si el cielo de alma regla, está en mi juicio. Que quiero ser grande, que con mi vuelo correr, del coste de una ruta. Que el mundo al luna se desangBS, que con mi vuelo correr, que con mi vuelo correr, que con mi vuelo correr, que con mi vuelo correr. El más a las ruta es mi vieja, ¡Gracias! 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 ¡Gracias!